Frank, final se nos dio, frente a frente. Qué bueno, Tony. Qué bueno. Tú me la debías. Te la debía, te la debía. Y viene con una propuesta muy interesante, trabajo sucio. Pero ustedes se han comido la c***. Se van a salir los c***. Habla un poquito de tu personaje en esa película. Benito, el personaje de Benito en esta comedia es, bueno, me atrevo a decir que es uno de los retos más interesantes de mi carrera en la comedia como actor. Es un sivaeño, igual que yo, un sivaeño que trabaja en la casa de un multimillonario, de un diputado multimillonario. Y de una forma u otra él decide rebelarse en contra de esa familia que de una forma u otra los maltratan a casi todos los empleados. Con un elenco muy interesante, hay dos influencers. Sí. Que es Pío. El papel mío es de Napoleón, ese es mi personaje Napoleón. Entonces, yo soy el niño adoptado de esa familia que es millonaria. Y que ya de mente, ¿no? Y que ya de mente. ¿Cómo tú ves esto de que ahora las personas que tienen éxito en las redes sociales están trabajando en una profesión que antes era muy elitista y que tenía que estar muy preparado? Como la actuación, por ejemplo. Sí, yo entiendo que es parte del mercado. No solamente porque tiene tal vez una garantía para el productor, una garantía, vamos a decir, económica. Bueno, con todo el respeto de tu novia que está aquí presente, han surgido romances en los rodajes. Fuiste pareja de Denise Quillones. Sí, sí. Ex Miss Universo de Puerto Rico. ¿Cómo surgió eso y cómo terminó? Bueno, normal. Hay una atracción mutua. ¿Fue durante una película? Durante el rebajo de una película. Pasó lo que pasó y después nada. El destino nos llevó a diferentes lugares. ¿Sigue la amistad? Sí, claro que sí. Dirigiste también Que León. Sí, señor. Ahí sale nuestra amiga Clarisa. Ajá. Y Ozuna. Y Ozuna. Es la primera vez que Ozuna actúa, ¿no? Sí, señor. ¿Qué tal te fue con Ozuna? Una maravilla. Al principio estábamos un poco escépticos todos los productores porque no sabíamos si tenía capacidad para interpretar un personaje o que si tenía capacidad de gestión y que así es. Un gusto de tenerte de frente a frente, Frank. Gracias, doctor. Gracias por esta oportunidad de conocerte un poco más. Sí, men. ¿Cuándo tú vas para allá a filmar? Ya te cuento.